Salmo número 30. Acción de gracias por sanar de una enfermedad mortal. Yo te alabo, Yahvé, porque me libraste, y no dejaste que a costa mía se alegraran mis enemigos. Yahvé, Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Tú, Yahvé, sacaste mi vida del sepulcro. Me sacaste de entre los que descienden a la fosa. Cantad himnos a Yahvé, vosotros sus santos, y dad gracias al nombre de su santidad, porque su enojo dura un instante, mas su benevolencia es por toda la vida. Como el llanto viene al anochecer, y con la aurora vuelve la alegría. Decíame yo en mi presunción, nunca me pasará nada, pues tú, oh Yahvé, en tu benevolencia me habías prestado honor y poderío, mas apenas escondiste tu rostro, quedé conturbado. Clamé a ti, oh Yahvé, e imploré la misericordia de mi Dios. ¿Qué beneficio se obtendrá con mi sangre cuando yo descienda a la fosa? ¿Acaso te alabará el polvo, o proclamará tu fidelidad? Yahvé me escuchó y tuvo compasión de mí. Yahvé vino en mi socorro. Convertiste en danza mi llanto. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, para que mi alma te cante himno sin cesar. Oh Yahvé, Dios mío, te alabaré eternamente. Sea para mayor gloria de Dios. Millorinter Jajajaja El colio de Dios